Oye, mira, ey Oye, no pierdas el tiempo Persiguiendo a mi tempo Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompen Saca la botella Gozando la vida Mujeres bonitas de romper Gozándolo suave Ya yo tengo las llaves Acaca el carro y romper No bregan con mi brillo Hace mucho calor Siempre activo Sudando con tiros Ahora es el único momento Que cuenta con paciencia En mi presencia Romper, romper, romper De cualquier manera 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 Romper Este camino es uno, aunque puede fallar Tampoco no se trata de medallas Vamos a hacerlo rico tocando típico Bebe un chipitito de coquito con mantecadito, baby Estas son las cosas que haces por amor Para romper las cadenas del tesoro Son las vibras de la noche Yo lo mantengo y siempre lo goce Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompe Saca la botella, gozando la vida Mujeres bonitas que rompe No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia mi presencia Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe over Rompe, rompe en Guerra Rompe, rompe